Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar de diversas cosas. Primero me gustaría empezar comentando que la galaxia donde vivimos, la Vía Láctea, en realidad es un ser vivo por sí misma, es un alma que pulsa, vibra, con una frecuencia concreta y si miramos una fotografía de la Vía Láctea, por ejemplo esta que os pongo ahora aquí en la cámara, podemos ver los brazos que tiene y nos podemos imaginar que ese movimiento rotatorio de ir girando paulatinamente sobre su eje, aparte de que también se va trasladando en el cosmos, este movimiento lo podemos ver, percibir, como un reloj gigantesco que va moviéndose y que va, en la medida que se mueve, en la medida que gira, da o emite frecuencias, emite información del punto evolutivo donde se encuentra la galaxia y la galaxia no me refiero a las estrellas en concreto, las nebulosas que hay, los planetas que hay, sino en realidad no solo estrellas, planetas, nebulosas, sino todos los seres vivos que formamos parte de ella. En estos momentos la galaxia va girando, de hecho como siempre, en su movimiento, y está emitiendo una frecuencia, una información, diciendo que está preparada para realizar un salto cualitativo, un salto dimensional, está preparada para realizar un salto evolutivo. Y de hecho, en estos momentos, no sé si habéis visto alguna vez alguna fotografía de la galaxia emitiendo un haz de color violeta desde su núcleo, un haz vertical, por lo tanto perpendicular a la galaxia. Bien, pues en estos momentos está emitiendo de nuevo un haz violeta perpendicular que de alguna forma lleva información de que está preparada para realizar un proceso de transmutación, de transformación más profundo y realizar un salto cuántico dimensional y con ella todos los seres vivos que habitamos en ella. Esta conexión, digamos, este haz que surge del mismo centro galáctico llega al sol, se comunica con el sol. El sol en realidad no solo es una estrella, no es tan solo un cuerpo incandescente que emite calor y que de vez en cuando también realiza erupciones solares, sino que realmente también es un alma y es un portal. Un portal que nos conecta, por claro, a través de él, todo el sistema solar, todos los seres que vivimos en este sistema solar, nos conecta con el resto de estrellas que forman parte de la Vía Láctea, pero nos conecta de forma directa este portal que es con el centro de la galaxia. Un centro que lo situamos a 27 grados de Sagitario, del signo de Sagitario, y que el sol ahora que está en Géminis se va acercando paulatinamente a los 27 grados de Géminis, paulatinamente, a lo largo de estos próximos días. En realidad, del 16 de junio hasta el 20, el sol estará en oposición con el centro galáctico. Y de hecho, ya desde el 7 de junio hasta el 20 de junio, el sol va entrando en conjunción sucesiva, una tras otra, con las distintas estrellas principales que forman parte de la constelación de Orión, como también entra en conjunción con la estrella capela de la constelación de la Uriga, por ejemplo, y ya a finales del 20 de junio también entrará en conjunción con la estrella polar del canis, perdón, de la orsa menor. Por lo tanto, ya desde el 7 de junio, el sol va entrando en conjunción, primero el 7 entró en conjunción con la estrella Riegel y después paulatinamente con las siguientes, Bellatrix será el día 11, por ejemplo, la última es Betelgeuse, el día 20, y las estrellas de Orión, aunque cada una tiene su energía distinta y única, de alguna forma todas van a empoderarnos, de alguna forma todas nos van a transmitir empoderamiento, a conectar con poder interior. Por ejemplo, la estrella Bellatrix es una gigante azul de la secuencia principal, su color, aquí os la pongo, ahora, fijaros que tiene una tonalidad azul eléctrico, azul, sí, eléctrico principalmente, azul marino, también un poco, e incide directamente su energía, las frecuencias que emite, e inciden directamente en nuestro chakra de la garganta, el quinto, conectándonos con poder interior, para utilizar ese poder interior para transformarnos. y solo nos, de alguna forma, su energía va, nos dice, conecta con tu poder interior y transfórmate. Nada más. Pero la forma o en quienes queremos transformarnos, eso ya depende de nosotros, de nosotras mismas. si queremos transformarnos a ser más luz o a ser menos luz, a ser más densos, eso ya depende de nosotros, simplemente nos transmite esta información, empodérate, transfórmate. ¿Cómo? Eso ya depende de ti, de tu conciencia. Por lo tanto, por ejemplo, como digo, esta estrella nos conecta, Rígel ya en su momento nos conectaba también con empoderamiento de la mente y como digo, cada una de ellas va a un tipo de empoderamiento o transformación interior. Bien, pero quería ir más allá de todo ello. ¿Por qué? Porque estamos, para variar, en tiempos potentes, astronómicamente, astrológicamente, pero también a nivel de conciencia. Y en todo ello, pensad que la humanidad nos encontramos un poco en el límite, estamos ya en esa zona de, no digo dimensional, sino igual podríamos decir de densidad, para entendernos un poco, o esa, sí, podemos decirlo así, entre la tercera y la cuarta dimensión. Es decir, nos encontramos, imaginaros, como en la orilla de una playa, donde la arena ya es mojada por las aguas, pues nos encontramos allí, ya no estamos en esa arena seca de la playa, aún no nos encontramos como humanidad entera, me refiero, como colectivo. tampoco no estamos nadando en el mar, no nos hemos sumergido plenamente en las aguas, pero sí que ya estamos en esa zona, que las aguas nos mojan los pies, o puede incluso ya las rodillas, los muslos, ya estamos en esa zona, cada uno, cada una en su nivel de conciencia, pero, y estamos aquí. Entonces, por otro lado, el sol está en una actividad importante, y de vez en cuando emite erupciones solares potentes. entonces, hoy me gustaría comentar que ya esta semana pasada, la semana, por lo tanto, del 4 al 9, podemos decir, del 4 al 9 de junio, ya emitió una erupción solar potente, y lo que voy percibiendo, eso ya es mi percepción, por lo que he ido, eso, recibiendo de información a través del mismo sol intuitivamente, alrededor de, a medianos de junio, cuando el sol ya se esté acercando en oposición al centro galáctico, habrá otra erupción solar potente, más potente que la anterior, que la de esta semana pasada, y a medianos del mes de julio, habrá otra más potente, esto no quiere decir que estén relacionadas con lo que se denomina solar flash, los flashes solares, que se considera un evento de cambio de conciencia súbito para toda la humanidad, no me refiero a eso, porque el sol, de hecho, el sol se está elevando de vibración, se está elevando de vibración hasta tal punto que ya está cambiando de dimensión, el sol ya está cambiando de dimensión, y de hecho, esto lo podemos percibir por el tipo de luminosidad, si el cielo está despejado durante el día, el tipo de luminosidad que nos llega es mucho más iridiscente, podemos decir, realmente, como que hiere más en los ojos, y, bien, pues, está elevándose de vibración, hay mucha actividad en el interior del sol, a nivel anímico, me refiero, y el sol, de hecho, está protegido, o tiene, podemos decir, que hay como una como una tela alrededor del sol, una tela como una red realmente, que lo que hace es filtrar las energías solares para que no lleguen de forma súbita y directa a la Tierra y a todo el sistema solar, de alguna forma como las filtra y de esta manera que sean más suaves y nos vayan llegando, la información de cambio de conciencia nos va llegando paulatinamente. Esta red que envuelve el sol se está disolviendo ahora ya y, por lo tanto, eso significa que las erupciones solares, las emanaciones de información a través de frecuencias luminosas y no luminosas que no vemos a través de los ojos que emite el sol o que está empezando a emitir el sol a partir de ahora ya no tienen ese filtro o ese filtro está ya casi disuelto por lo tanto nos llegan con una mayor intensidad y estas erupciones, estas emanaciones solares van realmente a animarnos a abrir más conciencia no es, como he dicho, un solar flash que provoquen un cambio de conciencia de un día para otro ¿vale? eso es importante y en principio no tiene que haber un evento único que provoque ese cambio de conciencia porque si no realmente habría muchos seres vivos que no podrían soportarlo pero sí que mi percepción como os digo es que habrá un par de emanaciones solares muy potentes una medianos de junio otra medianos de julio y cada una de ellas irá realmente a abrirnos más conciencia a animarnos a conectar más profundamente con nosotros con nosotras con nuestro ser y por lo tanto a que ya entremos de pleno en una cuarta dimensión y a partir de aquí nos vayamos encaminando hacia una quinta la cuarta dimensión es una dimensión que bueno muchos de nosotras y de nosotros igual ya nos encontramos en ella realmente o al menos en algunos estadios de ella y por lo tanto ya tenemos una intuición más abierta por ejemplo igual capacidad de ya lo diré ahora no me sale la palabra he dicho intuición capacidades intuitivas diversas ¿vale? ya ahora no me sale la palabra concreta que quería comentaros pero es igual percepciones extrasensoriales cada vez más más potentes o más más sentidas no es aquello de decir uy parece que he intuido que he percibido que he sentido sino sentimos realmente nuestro cuerpo siente no lo podemos ya negar o dejarlo como una idea que igual sí no ya está aquí realmente y lo sentimos como percepciones que ahora ya nuestro cuerpo está incluido en ellas y por lo tanto recibimos una respuesta puramente física a esa información que estamos recibiendo sea a un nivel más intuitivo sea de clarividencia clariodiencia extratáctil capacidad de extratáctil extra olfativa por ejemplo todo esto es propio en realidad de la cuarta dimensión y también el perder el ir perdiendo la noción de tiempo tal y como lo conocemos de forma que estamos menos atrapadas atrapados al tiempo lineal y tenemos experimentamos experimentamos el tiempo de una forma mucho más digamos subjetiva en el sentido que igual hay momentos que el tiempo se dilata hay momentos que el tiempo se contrae y por lo tanto pasa muy rápido otros momentos parece que no pase que se haya parado literalmente el tiempo todo esto son sensaciones normales de estar en la cuarta dimensión como también de percibir seres energías que hasta ahora no eran visibles a nuestros ojos pero que ahora se hacen visibles y cuando digo energías eso significa que en la medida que entremos más en la cuarta dimensión ya entremos de lleno en ella en nuestro ser y nuestro cuerpo estén en ella significará que empezaremos a ver también energías objetos también sean ya no hablo de naves interestelares sino simplemente de de satélites artificiales por ejemplo y de otros objetos que hasta ahora al encontrarse en la cuarta dimensión no los veíamos y ahora los empezaremos a ver pero que ya estaban actuando en nosotros aquí en la tierra porque la tierra realmente es un lugar actualmente y desde hace ya siglos muy complejo donde hay donde vivimos no solo humanos sino seres vivos aparte de animales vegetales seres de distintos tipos y algunos de ellos formando grupos con distintas agendas en relación al ser humano por lo tanto en la medida que vayamos entrando más en la cuarta dimensión seremos cada vez más conscientes de lo que se escondía detrás de ciertos grupos de ciertas agendas también nos será mucho más fácil percibir cuando una noticia es verdad cuando es mentira por ejemplo porque de alguna forma veremos más allá de lo puramente físico de lo físico tridimensional me refiero y esta emanación solar probable a medianos de junio que suceda nos abrirá un gran portal interior para que nos adentremos más en la cuarta dimensión y la emanación solar que sucederá alrededor de medianos de julio aún abrirá un nuevo portal mucho más amplio para que ya entremos propiamente en la cuarta dimensión o si ya estábamos en ella que ya nos situemos en podríamos decir igual en 4.7 4.8 a nivel de esta cuarta dimensión como más cercanos más cercanas a la quinta y todo ello irá provocando una abertura de mente una abertura de conciencia el ver las cosas y por lo tanto de empoderarnos de empoderarnos y ser capaces de decir basta a ciertas actitudes sean de gobiernos sean de grupos diversos es decir basta para partir de aquí realmente querer participar de forma activa en la construcción de una nueva sociedad nuevas sociedades mucho más humanas pacíficas donde la paz la compasión la comprensión y la colaboración sean la base como también encaminarnos hacia un mayor bienestar puramente físico y por lo tanto que sea más fácil el sanar enfermedades disfunciones físicas que tengamos pero teniendo en cuenta que al menos tal como yo lo he percibido ¿de acuerdo? es mi percepción sé que es muy probable pero nunca se puede decir uy esto seguro que sucederá al 100% pero lo que sí sabemos que hay emanaciones solares potentes por lo tanto independientemente de si suceden a medianos de julio medianos de julio o suceden en otras fechas es ¿qué podemos hacer? porque es muy importante el el ayudarnos a cambiar el concepto que tenemos de nosotros mismos de nosotras mismas como seres humanos puede que aún haya una parte de nosotras que tienta a pensar que somos pequeñitas en el sentido de no tener poder de no tener capacidad de decisión de cambiar las circunstancias de nuestra vida de que las situaciones exteriores que están sucediendo están fuera de nuestro abasto y no podemos hacer nada para evitarlas sea guerras sea el tipo sea lo que sea pero igual al mismo tiempo de vez en cuando tenemos la percepción de que somos grandiosos o igual lo leemos o miramos algún vídeo y nos dicen los seres humanos somos grandiosos y entonces esa grandiosidad ¿cómo la vamos a sentir? ¿cómo la vamos a vivir? bien de lo que se trata ahora es de realizar una reconciliación con nosotras mismas entre esa parte que aún se siente pequeñita y por lo tanto atrapada en una tercera dimensión y la parte que sentimos aunque sea de momento más intelectualmente que no, no que sabemos que tenemos un poder que somos más de lo que pensamos ¿cómo reconciliar estas dos partes? porque la tendencia es cuando pensamos que somos más que somos grandiosos caemos en orgullo y arrogancia porque entonces lo que caemos es decir somos superiores entonces igual caemos en sentirnos superiores y después en sentirnos inferiores y vamos oscilando entre estas dos entre los dos extremos ¿cómo encontrar un punto medio? porque además también en la medida que nos vayamos abriendo más a la cuarta dimensión esto significa también abrirnos a la galaxia abrirnos mucho más a la existencia de vida en la galaxia entera y no sólo el percibir o el saber que cada que los planetas son seres vivos que la galaxia son seres vivos sino los distintos tipos de vida que existen en esta galaxia sin ir más lejos y con ello claro eso también significa que yo iré explicando de vez en cuando pues alguna raza o especie galáctica características que tiene a partir de este vídeo iré explicando alguna de ellas pero lo que puede suceder es que claro nos comparemos y aquí también quería resaltar ese punto porque igual nos comparamos con uy mira estos pueden hacer tal cosa en cambio nosotros no uy estos mira qué capacidades tienen nosotros no bien no se trata de compararnos pensad una cosa realmente al menos las distintas razas o especies galácticas en que yo os iré comentando alguna cosita que he ido recibiendo telepáticamente la palabra telepatía antes no me salía he ido recibiendo mensajes de ellos realmente lo que ellos son capaces de hacer de vivir de forma natural es un espejo de lo que nuestras propias capacidades de lo que somos capaces también nosotros como seres humanos de realizar de conseguir de conseguir pero simplemente de incorporar activarlo incorporarlo en nuestro interior y por lo tanto no somos menos que ellos simplemente hemos estado muy manipulados a todos los niveles realmente con implantes también puramente físicos o de 4D también y por lo tanto hemos tenido un desarrollo evolutivo yo diría a trompicones realmente no hemos evolucionado de forma como os lo diría natural siguiendo nuestro propio ritmo tranquilamente sino que hemos ido evolucionando a trompicones y eso ha provocado que ciertas partes de nuestro ADN hayan estado bloqueadas desactivadas por ejemplo adormecidas y ahora poco a poco ya podemos ir activándolas se pueden ir activándolas podemos ir activando de entrada con la intención el quiero activar mi ADN y me abro a las energías cósmicas de luz que me ayudan a activar el ADN que me ayudan a abrir conciencia y abrir el corazón porque todas las habilidades que podemos ir desarrollando a partir de ahora o algunas que igual ya hemos ido desarrollando hasta ahora realmente la manera más equilibrada de hacerlo es a través del corazón para estar para ponerlas no solo en beneficio propio porque siempre ayudan sino realmente para ponerlas al servicio de los demás este es el punto realmente que es básico súper importante y que nos irá distinguiendo colocándonos en una línea de tiempo cada vez más luminosa o atrapándonos una línea de tiempo densa el estar solo al servicio del ego o al servicio de los demás y con toda esta información sí vale otra cosa que os quería comentar por lo tanto estamos en estos momentos pero ¿qué hacer? ¿vale? cómo llevar estas muy probables erupciones emanaciones solares bien de entrada es muy importante estar presentes lo más presente es posible es decir destinar unos minutos al día tampoco es necesario que sean muchos pero unos minutos al día donde cerramos los ojos respiramos profundamente y nos centramos solo en la respiración en el movimiento de los pulmones en sentir el cuerpo en sentir por ejemplo los pies las rodillas la cabeza de sentir simplemente sentirnos nada más sentir el cuerpo sentir que existimos poniendo la intención de si hay algún pensamiento que nos viene a la cabeza lo liberamos le podemos dar gracias los liberamos y nos volvemos a centrar en la respiración durante un rato y de esta forma al poner la atención en el cuerpo unimos mente emociones cuerpo nos situamos en el presente porque recordad que la cuarta dimensión la quinta no son dimensiones donde hemos de dejar el cuerpo atrás sino que el cuerpo acompañarnos adentrarnos en ella a experimentarlas más y más pero hay otro punto aparte de estar presentes lo máximo posible también es estar en contacto con la naturaleza el caminar por un bosque o incluso sentarnos en una playa y simplemente observar el vaivén de las aguas o si hay algunas rocas por ejemplo cerca como las aguas van chocando o lamiendo las rocas y observar y estar presentes con la naturaleza y sentir como la naturaleza vive el presente solo el presente y si estamos en el bosque sentarnos bajo un árbol por ejemplo o abrazarlo durante un rato y con todo ello ser capaces de observar la belleza la belleza de la naturaleza la belleza por ejemplo de de una de las hierbas de la hierba de una brisna de hierba puedo decir una hierba tan simple si profijaros como crece se curva como abriéndose a la vida y después se inclina hacia la tierra y en ese movimiento hay abertura a la vida es belleza pura y es presente puro lo mismo cuando observamos una flor o una planta en flor como en qué posición están las flores qué colores y por un momento conectar con la conciencia de esa planta o de esa flor y sentir que somos ella y a partir de aquí ir sintiendo esa belleza que a veces no percibimos realmente o consideramos simplemente una brisna de hierba o simplemente es una flor por aquí pequeña por ejemplo cuando realmente toda la naturaleza es mucho más de lo que parece y observar un árbol lo alto que es pero al mismo tiempo no se mueve por lo tanto igual consideramos que por muy bonito que sea pero como no se mueve es menos que nosotros o que nosotras pues ser capaces de abrazarlo de sentir esa alma que está habitando el cuerpo del árbol y sentir esa magnificencia y en la medida que nos centramos en sentir la belleza la magnificencia de cualquier aspecto de la naturaleza de una roca de una montaña de las nubes jugando con alguna montaña por ejemplo o jugando entre ellas medio escondiendo el sol nos ayudamos a percibir nuestra propia belleza porque tenemos tendencia a seguir unos cánones de somos bellos somos guapos guapas si somos así 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 pero realmente no es así la belleza se encuentra en nuestro interior y en la medida que la reconocemos en el exterior en esas pequeñas grandes manifestaciones a través de la naturaleza es cuando realmente conectamos con nuestra propia belleza interior y la vamos expresando y proyectando hacia afuera bien con todo ello realmente el mensaje era posibles erupciones solares fuertes o emanaciones solares fuertes diría yo estar presentes contacto con la naturaleza para a partir de aquí que sea mucho más fácil el ir asimilando los cambios que conllevan pues son cambios en la glándula pineal muy potentes y a partir de la pineal en todas las glándulas del cuerpo como también en el mismo ADN que nos irá abriendo más la mente pero claro eso implicará que igual se desbloquean aspectos mentales emocionales que teníamos aún digamos bloqueados escondidos en el interior para ser reconocidos y dicho esto ahora sí ahora ya os dejo ya iré en otros vídeos dando más información que tengáis un día muy bonito lleno de amor y luz hasta pronto no pero además que nos llegame hay un teléfono